Entonces te invito, si quieres, cuentas con la muestra, cuánto fue la muestra y procedemos a abrir la presentación. Buenas tardes, hermanos. Recuerdo que los resultados condenados obtenidos entre una encuesta presencial de 1.078 encuestas en municipios de Montería, Cerece, Cerega de Oro, Pelorica, Saúl, Chinú y Planeta Rica, y una encuesta telefónica de los militares del Partido Centro Democrático en el departamento, donde se contestaron 4.358 personas. Los resultados fueron... Yo con el sobre de la ecuación. Carlos Dona Spiño, 72%. Alejandro Espinoza Ferra, 28%. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.